Buenos días muchachos les habla Dustin Hurtado como siempre aquí en este capítulo les traigo un dato muy interesante una función sí pero recordemos que esta función sí ya no va a ser en excel normal en el tradicional sino vamos a verlo en el visual basic antes que todo quiero agradecerles a ustedes muchachos por este apoyo este reconocimiento a los suscriptores que confían en este en este proyecto en este conocimiento que básicamente todo esto está diseñado es para ustedes para que ustedes mismos puedan disfrutar este conocimiento, bueno primero que todo vamos a iniciar desde cero, vamos a abrir excel, estaba trabajando con 2013 recuerden que puede funcionar con 2010, 2007, 2013 que ustedes tengan o puedan disponer, bien voy a iniciar directamente con el visual basic recordemos es con alf11 o aquí en desarrollador visual basic, listo tengo diseñado para trabajar ahorita dos capítulos o dos capítulos no sino dos ejercicios, uno lo vamos a trabajar con un formulario con un user form y otro con un módulo, recordemos que el módulo está más enlazado a la parte del excel que con un botoncito automáticamente se ejecuta una línea de código en cambio el formulario pues literalmente es un formulario que se va a abrir, se va a mostrar para que el usuario pueda editarlo, puede alterar algunos datos, bien voy a insertar un user form y en él voy a insertar dos cajas de texto con su respectiva etiqueta, lo que voy a hacer es pedirle dos números a la persona, vamos a hacer el ejemplo más sencillo que se puede explicar para que tengan conocimiento de cómo funciona la función sí, ya en este pero en lenguaje de programación, llamémosle a este número 1 y a este por defecto número 2 muy bien, todo esto va a tener un botón que se va a llamar calcular listo, la persona va a digitar un número, acá va a digitar otro y el programa me va a decir qué número es mayor a cuál o cuál es menor en su defecto, bien lo que me interesa que es trabajar en este capítulo, qué me interesa trabajar en este capítulo, crear unas variables tipo numéricas y calcular entre ellas qué número es el mayor y mostrar al usuario por una caja de diálogo, bien le voy a dar doble clic al botón que es el que va a calcular al fin y al cabo y voy a empezar a crear las variables, bien sería dim, vamos a crearla con el número 1, num1 y vamos a declararlas declararlas tipo enteras, pueden declararlas tipo doble, no hay ningún problema, para este ejemplo voy a declararlas así, num2, muy bien, mucha atención aquí viene la función y cómo se maneja la sintaxis, cómo se maneja toda la parte de escritura, quiero que pongan mucha atención a esto, decíamos que en excel era en español que decíamos si abro paréntesis, que si la a1 es mayor a 5 o a 6 por ejemplo, punto y coma, diga aprobó, así lo trabajábamos en excel, aquí vamos a trabajarlo en inglés, como el if decimos lo siguiente, si la variable num1 es mayor a num2, hasta el momento creo que eso no tiene ciencia, decimos si num1 es mayor a num2, entonces enter primero, acostumbrémonos a tabular, decimos una caja de diálogo, msgbots y les decimos el número concateno vamos a dejar acá espacios, num1 es que, num1 es mayor a 2, si esto es verdad va a entrar aquí, entonces sería mayor, cierto, el num1 sería mayor a qué mayor que, concateno, num2 si, si el número 1 es mayor al número 2, me va a decir en una caja de diálogo, el número 1 es mayor que el número 2 si no, o sea, si no se llega a cumplir esta condición, o sea, es lo contrario, el número 2 es mayor al número 1, vamos a decir básicamente lo mismo el número 1, digamos que sea, puedo tener varias lógicas acá, no puedo decirle acá menor, el número 1 es menor que el número 2, si, o puedo indicarle como dije arriba mayor mayor y le decimos acá, que acá sería el caso número 2 y acá lo último sería el número 1 si, si este llega a ser mayor que este, pues va a entrar acá la negación, el número 2 es mayor que el número 1 muy bien, vamos a ver cómo funciona, acá lo último tengo que especificarle end if si, no, en paréntesis, esta es la función si, en su máxima expresión de, en la parte más sencilla, lo que se puede notar es muy sencilla si, número 1 es mayor que el número 2, entonces haga esto, si no, haga esto, ya, vamos a darle ejecutar y vamos a escribir un número, por ejemplo 5 y acá 10 calcular calcular el número 0 es mayor que 0, ujuju, y mucha atención acá mira, acá cree las variables, pero en qué momento le he dicho yo, qué vale esta variable y qué vale esta variable si, tengo que asignarlas, entonces num1 es igual al valor de textbots1 y num2 es igual al valor de textbots2, qué es esto textbots1, qué es textbots2, eso es lo vimos en los capítulos anteriores son los nombres por defecto de estas dos cajitas, aquí textbots1 y acá textbots2, o sea que las variables van a ser igual a esta cajita y a esta cajita, vea, vamos a volver a probar, 5, 10, calcular, el número 10 es mayor que el 5, notes esto que está como pegado no me parece correcto, eso lo hemos visto antes y tengo que dejar acá un espacio, aquí y acá acá hay un espacio y acá hay un espacio y el último también, listo, 5, 10, el número 10 es mayor que 5, vamos a hacer lo contrario 10, 5, el número 10 es mayor que 5, muy bien, vamos a dejar lo último, que el textbots1 hágalo igual a limpio, o sea, limpie la caja de texto1 y limpio la caja de texto2, qué es esto, que cuando probemos esto y le damos calcular, él me va a mostrar un resultado y me va a borrar esto vean, las borró, como para que la persona pueda volver a calcular, listo, esta es la función sí, sólo esto, esto lo vimos en el ejercicio pasado en el capítulo pasado, que es crear las variables y asignarlas, esto es una función y acá estoy limpiando que eso lo vimos desde el primer capítulo bueno, lo que quiero que entiendan en este capítulo es de que la función sí no sólo trabaja en formularios, yo puedo trabajar directamente con el libro con una función sí en Visual Basic, vamos a hacer el ejemplo, vamos a suponer que en esta primera celda yo dígito la nota del estudiante por ejemplo, si la nota es de 0 a 10, la mitad más 1 sería 6, o sea que el estudiante pasa mínimo mínimo con 6 sí, yo lo que quiero decirle acá es si el estudiante aprobó o reprobó, algo muy sencillo, no voy a trabajar con ningún estilo visual para que nos rinda en este capítulo, entonces voy a insertar un módulo y voy a colocar sub calcular por ejemplo recuerden que el nombre puede ser cualquiera y voy a crear las variables, puedo trabajar con estas mismas incluso todo esto, la asignación también, así, módulo 1, pegar, solo que acá no va a ser valor de testbox 1 porque testbox 1 ya no existe acá sería el rango que sería A1 y esto no existe por lo cual acá tampoco existe listo vea, creo la variable número 1 y a número 1 le agrego lo que haya en A1 si, o sea que si la estudiante escriba acá el 6, bueno el profesor escribe un 6, él me lo va a guardar en número 1 ahora voy a empezar a crear la función sí if num1, o sea si número 1 es mayor o igual que 6 por ejemplo, entonces qué pasa si la nota es mayor o igual a 6, pues que el estudiante pasó, entonces vamos a hacer lo siguiente va a crear el rango b1, b1 cuál es? la siguiente, esta de acá que en b1 punto select, o sea selecciónelo b1 y agregue fórmula hágalo igual al texto aprobó seleccione la b1 y luego agregue la palabra aprobó, en donde? pues en la selección, en b1 listo, esto es si pasó, ahora si perdió else, lo mismo pero acá le digo reprobó y end if, o sea finalizo el if, entonces repasemos, creo la variable, le asigno el valor a la variable, le digo si la variable es mayor o igual a 6, en caso de que sea correcto, pues me va a colocar aprobó, en caso de que sea falso, me va a colocar reprobó, vamos a ver si funciona hagámosla hagámosla directamente con un botón, al crear un botón, recuerde que los botones trabajan con módulos, entonces acá automáticamente va a salir el módulo calcular voy a colocarle acá ese nombre calcular listo, vamos a darle click y me coloca aprobó, vamos a colocarle 3 y en su defecto reprobó, si, nótese como está calculando automáticamente, la función si, acá no hay ninguna función es solo texto y lo estamos diciendo desde el visual basic que le ordene a excel que le coloque la palabra aprobó o le coloque en su defecto la palabra reprobó podemos colocarle acá algo como citó bien chévere, decirle digamos calculando, ustedes ya personalicen sus programas, no se hagan en lo que sea pero la idea es impresionar siempre, calculando, aceptar y reprobó, lógicamente se calcular esos milisegundos, no necesaria esta ventana, será que ustedes pueden colocarle así, igualmente si ustedes quieren insertar acá este botón, pero que me agregues el formulario, recuerden que es en visual basic, acá puedo crear otro módulo, esto se me olvidó decirles en capítulos anteriores a pesar de que es una ventana de módulo, ella acepta muchos módulos, si, esta ventanita acepta muchos módulos, esto solo es uno, yo puedo crear acá otro y le llamo a esto, abre el formulario y esto es otro, ahí el espacio muchachos, si, listo, abre el formulario, borro esto y esto es otro módulo, automáticamente esto se convierte en otro módulo he notado que me han enviado ejercicios para que los rectifique y veo que esta ventana que está acá, toda la selección, si tienen 5 de esas, 5 módulos insertan no, todo eso puede ir dentro de uno solo, por eso se crea esta rayita y para eso está el sub y el end sub, listo, yo le puedo dar acá, que me cargue el user form1 y luego que lo muestre, vamos a probar, cerremos esto y a este botón, llamémosle a abrir formulario clic derecho, asignar macro, abre el formulario, clic y ahí está, listo, pueden personalizarlo colocándolo acá por ejemplo antes de mostrar el formulario, que digan, bienvenido, esta ventana calcula el número mayor, por ejemplo aceptar y va a abrir, recordemos que la secuencia lógica viene hacia abajo, ejecuta esto, luego ejecuta el cargar y por último me muestra el user form1 y listo, con esto hemos visto la función sí, en su mínima expresión, o sea lo más sencillo de la función sí, no hemos visto atributo o y atributo i, que en este caso son and y or, no los hemos visto, pero quiero que primero se hagan una idea de lo sencillo que puede llegar a ser trabajar en Visual Basic, que no se compliquen, que no se mortifiquen la vida pensando que eso es difícil con esto concluimos el capítulo, muchachos quiero agradecerles el esfuerzo, que valoren el esfuerzo, he visto que valoran demasiado ya van más de 600 suscriptores, este proyecto va por muy buen camino y nada, pues un comentario, un me gusta, todo eso apoya este esfuerzo y este proyecto que estoy realizando muchas gracias a ustedes por su colaboración y espero que sigan los capítulos, gracias, nos vemos en el próximo capítulo